Aquí en nuestros micrófonos de AM1490 Radio Gama al vicepresidente primero de Independiente Noray Naki Siva ¿Cómo te va Noray? Buenas tardes Buenas tardes, ¿cómo anda Daniel? Bien, muchísimas gracias, muchísimas gracias y bueno, un poquito afectado, ¿no? por la desgraciada muerte de un excompañido de trabajo del gráfico el periodista Luis Hernández, pero bueno, hay que reponerse ¿Sabes dónde esas noticias que llegan de golpe de gente que uno conoce? Ah, falleció, falleció Luis Luis Hernández, sí, señor Hay gente que conoció en el pasado, ¿no? Yo también Bien, acá está Ricardo Vergara que te saluda Hola Noray, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Un gusto, bien, bien, gracias, ¿cómo andás? Bien, bien, bien Noray, en estos días en Independiente se habla del 5 de Godoy Cruz del 9 de Estudiantes de Buenos Aires ¿Es tan así que Independiente está interesado en esos jugadores o son cortinas de humo y después aparecen los jugadores de categoría? No, mira, la verdad que en los medios aparecen cada nombre y aparte algunos ya le dan como un hecho real hasta a nosotros nos sorprende primero, nosotros tenemos un sistema de trabajo una forma de trabajo la conducción esta que lo hacemos de siguiente manera cuando es del ámbito del fútbol es, se hace se habla dentro de la subcomisión de fútbol que somos 3, 4 compañeros lo consultamos a nuestro director técnico y cuando tenemos la confirmación de eso y convencimiento de eso le pasamos a nuestro presidente el que decide y el que realmente pone la firma positivo o negativo es nuestro presidente entonces, yo a veces yo lo veo las noticias Independiente compró a Fulano Independiente le interesa a Mengano hasta a nosotros nos sorprende bueno, hay un interés por Rodríguez el volante central de Godoy Cruz nosotros ayer, en el día de ayer hemos hecho una oferta un ofrecimiento un ofrecimiento por la transferencia de él bueno, los de Godoy Cruz lo tienen que evaluar al respecto y no contestarán pero si creen que o piensan que Independiente va a vender la casa o la casa lo va a tirar por la ventana para obtener jugadores eso no lo va a hacer de ninguna manera porque todavía estamos pagando esos errores esas tremendas decisiones no vamos a repetir todo el pasado porque todo el pasado nuestro es negativo total bueno, el caso de jugador de estudiante de Buenos Aires y o me dirijo de Chacarita son jugadores que a la competencia de fútbol le gusta pero eso no quiere decir que sí hemos tenido comunicaciones con los dirigentes de las instituciones que pertenecen a estos jugadores de ninguna manera se lo podemos dar como un hecho ninguno de ellos Nora vos decís que Independiente Independiente perdón sí, sí, Dano dale, dale Independiente ha hecho oferta por Tadea Fico y por Noir Ajá Independiente ha hecho una oferta a Rodríguez de Global Club bueno estamos también evaluando jugadores de Uruguay y de Paraguay ¿de Olimpia es el de Paraguay? sí Olimpia la febra de Olimpia en Paraguay está muy cerca es un jugador uruguayo quien el técnico nuestro lo ha tenido en el Atlas bueno hemos avanzado en las charlas con este jugador y ahora estamos esperando que nuestro técnico director técnico vuelva el lunes de sus vacaciones estaremos reunidos para cerrar algunos operaciones Noray te tengo que hacer esta pregunta porque yo vengo de la sede antes de venir para el programa y estuve con mi hijo no le voy a pasar el chivo aunque Daniel se no quede de Rojo Manía y le fui a comprar una camiseta a mi hijo y en el lapso de media hora 45 minutos se vendieron de 12 a 14 camisetas con el número 11 de Mancuello inclusive mi hijo también se le hizo poner el número Mancuello no se vende bueno primero nosotros queremos disfrutar del buen momento de nuestros jugadores pero por todos nosotros es conocido es que hoy renovación de un plantel o formación de un grupo de jugadores se mantiene y se hace a través de los ingresos del fútbol también si diera algún ofrecimiento tentativo por Mancuello Mancuello va a ser transferido pero le quiero dejar bien claro nunca nunca en Argentina a ningún equipo de Argentina independiente no va a formar equipo de clubes argentinos se habla de que se encontró con Cister Piller no sé si en Italia y que ya no sé si todo acordado o habría un pero esto es todo radio pasillo a lo mejor te encargás de bueno es una yo lo leí también lo escuché en los medios es una gran mentira no se encuentra no fue no viajó a Europa viajó a otro lado segundo este y la posible transferencia que puede pedir por supuesto que se tiene que hacer a través de Jorge Cister Piller pero no es por ese lado no es por ese lado así que este hay hay unas hay charlas con dos clubes de Europa si ellos ponen o disponen la parte económicamente favorable a independiente puede ser analizado consultado con el jugador y después este se evaluará la la transferencia pero no 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 a mi no me gusta hablar este con este nada tiro al aire nada de castillos en el aire hagamos no seguro pero yo me llamaba la atención lo de Mancuello porque hace rato que uno va a la cancha y no ve camisetas estampadas pero hoy me llamó la atención que de 12 a 14 estampadas de un solo jugador porque por ahí veías bueno tiempos atrás del Bocha había 200.000 pero ahora últimamente no se veían camisetas con nombre de jugadores y ahora Mancuello bueno qué sé yo revolucionó todo independiente claro hay una una tanda de simpatizantes hinchas independientes jóvenes que se identifican mucho con con nuestros jugadores Mancuello eso es eso es lindo tener claro jugadores identificados con la institución aparte sabemos del modo y de la manera que él ama al club porque lo demostró con los hechos reales cuando en otras instituciones los jugadores como Mancuello como Rodríguez intentan quedarse libres bueno estos jugadores primero priorizaron a la institución eso es lindo Noray estuviste con Pablo Moyano y Hugo Moyano y otras dirigentes independientes recorriendo el complejo de Wilde como viste estas obras como está la pileta que hoy bueno desgraciadamente por la lluvia no se puede inaugurar la temporada bueno la verdad uno uno tiene un antes y un después de esas obras yo que lo conocí lo conocí de todas estas obras que se realizaron era era calandoso todo esto dejarlo y yo veía a veces los socios con sus hijos los pequeños andaban detrás de ellos a ver si se pierden a ver si se agarra un bichito o una vigorita hoy día verlo de la manera que está más esos que antes lo quemaban colgaban no sé cualquier porquería por ahí verlo en el estado que realmente es digno de felicitarlos a los compañeros de la comisión que estuvieron trabajando en eso y también felicitarlos a todos aquellos socios que puso su grano de esfuerzo ahí ¿no? Noray ¿en qué punto está la sucesión de abril milito en la coordinación de las inferiores? ¿cómo está ese tema? bueno la pregunta está bien pero quien sabe tendríamos que preguntarme que va con el fútbol de motor pero bueno yo realmente cuando tuvimos necesidad de urgencia salir a buscar al director técnico nuevo de como es el de Verón el fútbol juvenil y la verdad que lo primero que pensé a ver de qué manera nosotros lo podíamos que yo salía a buscarlo a Riva a Taylor o a como es Taylor aquel defensor Rosarino ¿no? sí sí así que bueno estamos estamos por ahí evaluando a ver si puede ser ahí o no Nora hay dentro de lo que están buscando a mí se me ocurre un nombre que está muy ligado y que la gente lo quiere mucho en Independiente Lucas Pusineri ¿no están los planes? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola Noray? ¿Se cortó? Muy bien mientras establecemos la comunicación vamos a una pausa comercial y ya retornamos ¿Me escuchás? Sí, sí te escuchamos perfectamente ¿vos? Bien, bien Ahora es perfecto Noray como estábamos hablando recién acerca de las inferiores y la asociación de Gabriel Milito te quería preguntar cómo están las negociaciones con Fernando Verón quien es ayudante de Sergio Benet en Doxud y sobre el nombre de Diego Caña que apareció para ser el técnico del selectivo de Independiente Mirá es como todas las cosas y acá nosotros vamos hablando con uno con el otro para ver quién es el director técnico que puede ser que puede tomar la coordinación de Independiente pero hoy por hoy todavía no hay nada y en ningún momento tampoco se le dijo a Fernando Verón que va a ser el coordinador se está buscando técnicos para distintos divisiones pero qué pasa cada vez que hay una reunión los medios quién sabe lo informan mal o le dicen de una manera u otra manera que lo confunden a la gente hubo una reunión con Diego Caña también para ver a ver si qué proyecto tiene cuál es el proyecto que podría aplicar para esta situación que queremos encarar en Independiente pero definitivo no hay nada todavía nos reunimos con varios mucha gente y aparte cuando se trata que para para el técnico de la reserva y hay que consultarlo con el técnico de la primera también pero fundamentalmente va a ser una pierna va a ser una pierna para trabajar en conjunto fundamentalmente en este momento se están buscando dos puestos dos cargos uno es el coordinador de inferiores y otro es el técnico de la reserva no, no, no más también más también más también otros técnicos también se están buscando un ayudante en la categoría Noray el 29 debe haber una asamblea en el club cuando desataron el paquete y dieron esa cifra de 575 millones de pesos entre vos Hugo Moyano Montaña todos los que estaban que pensaron y te agrego te pongo una coma y te agrego otra en caso de que haya dolo va a haber culpables como es la cosa porque puede haber 575 millones de la noche de la mañana de la noche a la mañana pero más o menos estábamos pensando o imaginando que podía haber un desastre de eso en la situación económica pero así de esa cifra de esa cifra pensaban bueno de qué manera veníamos de público conocimiento de todos no seguro sí ya está ahora hay que hay que trabajar bien organizados mancomunados entre todos y decir a ver este hacemos para sacarlo de esta situación este en un trabajo de equipo y de conjunto todos hola 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 si noray vos recién mencionaste te vuelvo te vuelvo un poquito al trabajo en las divisiones menores independientes puede haber cambios en otras categorías en la dirección técnica si por eso te dije que estamos buscando en distintos categorías también poder recambios recambios como hay una renovación y aparte también hay que respetarlo al coordinador nuevo que va a venir y decirle a ver quién dónde va a trabajar es el que va a decidir va a ser el coordinador nosotros lo que decimos cómo decir de qué manera venían trabajando de qué manera se venía trabajando se venía haciendo la cosa y ahora los cambios en los lugares en distintos divisiones que va a tener que hacer es el coordinador Noray en el 2015 quién va a ser el encargado de ir a las reuniones del comité ejecutivo en la AFA por ahora soy yo si va a haber algún cambio hay que decir eso es el presidente del club no está bien espero que sigas yendo vos porque con respecto al campeonato de los muchachos de la otra cuadra en cuánto le influye con respecto al campeonato de los muchachos de la otra cuadra no los quiero nombrar yo en cuánto le influye en lo negativo a esta comisión directiva o no le influye nada que de los vecinos sí de los vecinos la verdad que pero de los vecinos no porque yo los vecinos que tengo son buenos estos son malos no no está bien pero le influye algo que no 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 ellos que hagan su vida nosotros estamos en la nuestra bueno pero hay alguna siempre intromisiones en la vida de los otros la verdad que estaríamos mal o estaríamos peor todavía Daniel conoces desde hace muchos años estás en esto en esto de los medios y estuviste en medios muy importantes donde la decisión de la AFA siempre tomó la AFA sin intervención de ningún gobierno nacional no es así o no hoy dejarlo hoy permitirlo eso sería un error bueno pero ahora no está más el mediador que era don Julio bueno antes estaba el solo y ahora quien sabe entre todos y eso tomó mucho más podríamos hacer de otra manera bueno amigos si bueno estás ocupado ya si no cortamos acá no queremos molestar no hay nada para bueno la última entonces cómo está el tema de la reparación de la Baja Norte que alguna polémica trajo tras declaraciones de Bartoni otro más el otro día salió una a declarar de que vamos vamos a cerrar la cancha vamos a ir a jugar a la cancha de Huracán la verdad escuchar cada cosa lees cada cosa y decir la mierda como que nosotros no queremos aplausos de nadie sobre las cosas de la conducción pero cuando no tenés nada para criticar más vale cerrar la boca y te decir todas esas palabras que dijo a uno lo molesta que estás trabajando y que la cancha va a estar cerrada y vamos a ir a jugar a Huracán bueno las obras van a ser ahora la semana que viene empiezan a trabajar en el estadio pero independiente va a tener su estadio habilitado para jugar por más que bueno muy bien Noray Naki te agradecemos muchísimo te deseamos una muy feliz noche buena y una gran navidad y el agradecido soy yo felicidades a ustedes sé que hacen mucho y lo importante para poder llegar a todos los sosos y hinchas bueno un abrazo grande también te quieren saludar otros amigos te va a saludar mi hijo Ezequiel Noray ya no es más un niño es un jovencito un abrazo Ezequiel tenés la camiseta nueva ¿con qué número te hiciste estampar 11 con la 11 un gran abrazo un gran abrazo Noray feliz año para vos para tus hijos para toda la familia gracias Ricardo gracias abrazo hasta luego nuevamente pausa no me ponga el unizaje rojo póngame otro tema porque hay un solo de batería que dura 5 minutos la verdad que estaríamos mal o estaríamos peor todavía vos Daniel conocés desde hace muchos años estás en esto en esto de los medios y estuviste en medios muy importantes donde la decisión del AFA siempre tomó la AFA sin intervención de ningún gobierno nacional es así o no hoy dejarlo hoy permitirlo eso sería un error bueno pero ahora no está más el mediador que era don Julio bueno antes estaba él solo y ahora quien sabe entre todos tomamos mucho más podríamos hacer de otra manera Noray vos bueno amigos si bueno estás ocupado ya si no cortamos acá no queremos molestar no hay nada bueno la última entonces cómo está el tema de la reparación de la Baja Norte que alguna polémica trajo tras declaraciones de Bertoni otro el otro día salió uno a declarar de que vamos vamos a cerrar la cancha vamos a ir a jugar a la cancha de Huracán la verdad este escucha cada cosa este lees cada cosa y decir la mierda no como que nosotros no queremos aplausos de nadie sobre las cosas de la conducción pero cuando no tenés nada para criticar más vale cerrar la boca y te decir todas esas paradas que dijo a uno lo molesta que estás trabajando y a uno que dice que la cancha va a estar cerrada y vamos a ir a jugar a Huracán bueno las obras van a ser ahora la semana que viene empiezan a trabajar en el estadio pero independiente va a tener su estadio habilitado para jugar por más que muy bien Noray Naki te agradecemos muchísimo te deseamos una muy feliz noche buena y una gran navidad el agradecido soy yo felicidades a ustedes sé que hacen mucho y lo imposible para poder llegar a todos los sosos y hinchas bueno un abrazo grande también te quieren saludar otros amigos te va a saludar mi hijo Ezequiel Noray ya no es más un niño es un jovencito un abrazo Ezequiel tenés la camiseta nueva ya no si con que número deciste con que número te hiciste estampar la once con la once de Macoy un gran abrazo un gran abrazo Noray feliz año para vos para tus hijos para toda la familia gracias Ricardo gracias abrazo nuevamente pausa no me ponga el unizaje rojo póngame otro tema porque hay un solo de batería que dura 5 minutos el operador